Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor de repertorio a ustedes voy a brindar Y canta la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pegaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos con tante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comentar Siempre de fiestas y en fiestas Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo la pena que viene muy otro Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y el público paga pa' podernas escuchar Pinta, pinta, Angel, pinta Por el dedico y mejor es perdón Por el dedico y mejor es perdón Por el dedico y mejor es perdón Son mejor que los de ayer Comparame, crítico, ne Por el dedico y mejor es perdón Y yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus delones Hoy te derrito y mejor es perdón Hay quienes cantan con falta de vida Yo canto con pantalones Hoy te derrito y mejor es perdón El atah discovery y mejor es haber perdón El atah搜ato es un montón de vida ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando te estés muriendo yo seré tu confensor En vez de aliviar tu fe aumentaré tu dolor Tú ves como lloro ¡Gracias de cocodrilo! ¡Ay, tú vas porque tú quieres! ¡Gracias de cocodrilo! ¡Ay, vete! ¡Yo no te volte! ¡Muchaco de cocodrilo! ¡Ay, tú muchacho compañero de mi vida! ¡Muchaco de cocodrilo! ¡Lleva a bailar! ¡Quiero gozar, gozar mi gente! ¡Baila, baila! ¡Soy como soy! ¡Soy como soy! ¡No me digas nada! ¡Soy como soy! ¡No me digas nada! ¡Soy como soy! ¡No me digas nada! ¡Vive y vacila! ¡Cuando tú te vas! ¡Cuando tú te vas! ¡Lo que tú te llevas! ¡Un canto! ¡Cuando tú te vas! ¡Lo que tú te llevas! ¡Lo que tú te llevas! Es lo que ha gozado, pero que ponte en algo, vive y vacila Ponte en algo, vive y vacila La realidad, la realidad, no hay gracia ni de morir Por eso mira, goza, goza tu vida Ponte en algo, vive y vacila Besito, besito, besito pa'l cementerio Oye, si tú no vacila Ponte en algo, vive y vacila Mira que mira que ponte, ponte en algo, óyeme Y vive toda tu vida, ponte en algo, vive y vacila La salsa, la salsa que yo te traigo, oh yeah Mira tú te la vacila, ponte en algo, óyeme Vive y vacila, duvete pa'l cementerio En la timba En la timba Sin tron Ven, 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 ven No hay transcenderio Chavo create church, ponte en algo, usually Mira, 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 vacila Chavo create church, ponte en algo, wee Jama You me vacila Mira, 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 vay desde older, mira como della Пос Mucha You me vacila La salsa, la salsa mira y el huevo en conmigo, pero que yo me pongo, yo me pongo carece, no me critiquen, no me critiquen, no me critiquen, no me critiquen mi vida, que puse, que puse, que puse me lo canto caballero, chancero de la banda, eso es lo que yo prefiero, Si me vacila, chocala, pero que no, 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 no llego en buen conmigo, si me vacila, si me vacila, mira, mira, viva, vive, 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 vacila, si me vacila, bonga, 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 ¿qué estás llamando? Si me vacila, pero vacila, pero vacila, mira, caballero, si me vacila, me voy. ¡Gracias! 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 Porque no puedo marcar el suave, dulce y sabroso son Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Quisiera en la claridad lucir todos mis pasillos De un sonrítmico y sencillo, pero que tenga muy buen compás Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Contigo nada más, contigo nada más Yo quiero bailar en la claridad y hoy nada más Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así romper este conco que tengo por ti Ay no, qué oscura está, quiero bailar en la claridad Y no, 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 en un oscuro rincón No me gusta a mí bailar, escucha nena Y ahora te voy a tocar el hombre de la claridad En la blanquea y en la negra, donde el piano Mr. Jimmy López Soy la rumba que vuelve triunfante Borracho en coñía y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del boulevard Voy a apagar la luz para pensar en ti Y ahora te voy a tocar el hombre de la claridad Y ahora te voy a tocar el hombre de la claridad